Yo aprendí a leer y escribir porque me enseñaron los servieros. A los cuatro años ya sabía leer, escribir y las cuatro operaciones, pero enseñado por unos servieros a la luz de una vela de cebo, porque no había electricidad. Yo crecí en medio de la violencia, de una violencia que a los niños no nos gustaba, porque poníamos los muertos, pero también poníamos la agresión. Y por eso cuando estuve en el gobierno me la pasé buscando la paz, con aciertos y desaciertos. El presidente de Tancur, Bolívar, el Papa, por aquí hay un detective, y por aquí está Oblegón pintando, mírenlo. Es lo pintado a la Virgen, que es una cosa rarísima. Para el ser humano lo más enaltecedor es pedir perdón. Es decir, me equivoqué, perdónenme. Yo lo he hecho y lo haré más en tiempo de futuro, porque el perdón dignifica, el perdón enaltece. A mí se me llenan los ojos de lágrimas, pero yo no sé llorar para afuera, sino para adentro. El razón es quizá de mi biografía. Aprendí a llorar, pero para adentro, no para afuera. Que si no hubiera sido así, viviría llorando. El creador de arte es un pequeño Dios y oigan cómo es un pequeño Dios. Ustedes le ponen una hoja en blanco a un poeta, la hoja está totalmente en blanco y de ahí sale un poema. Salen los poemas de Neruda o de Barba Jacob. Un gran poeta mexicano llamado Ramón López Velarde tiene un hermoso poema que se llama El poema A la suave patria y en ese poema dice que la patria es diamantina, inaccesible al deshonor. Que la patria siempre, siempre es fulgurante y radiante. Y qué bella es nuestra patria. La patria de la Oriloquia, la patria de la Amazonia, la del Pacífico, la del Caribe, la de la zona cafetera, la de los llanos. Qué bella es Colombia. Te amo. Colombia de mis amores.